En Ferrecomza nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama haciendo el sorteo de 150 mamografías a nivel nacional con su promoción Nadia Lucha Sola. Pues estamos contentos en este mes que es el mes dedicado a la lucha del cáncer de mama. Ferrecomza se une a esta lucha haciendo este sorteo en cada una de nuestras tiendas. Vamos a estar sorteando 150 mamografías a nivel nacional. Esto por cada 5 mil empiras de compra en cada una de nuestras tiendas, sus facturas estarán participando en este hermoso sorteo. ¿Para cuándo se va a tener previsto que se va a estar realizando este sorteo para dar a conocer las 150 personas que fueron ganadoras de 150 mamografías que va a estar regalando lo que es Ferrecomza? El sorteo va a estar vigente durante todo el mes de octubre y esperamos que para inicio de noviembre ya tengamos la lista de los afortunados. Ferrecomza, Olanchito está de aniversario, está celebrando un año al servicio de la población de la aceptación del pueblo, donde ustedes agradecen a cada uno de los pobladores porque han aceptado a Ferrecomza de la mejor manera. Sí, muy agradecidos con la ciudad de Olanchito ya que nos ha apoyado, ¿verdad? Este primer añito que estamos celebrando. Muy agradecidos con la ciudad y esperamos nosotros poder mejorar nuestros servicios. Cabe recalcar que estamos trayendo productos nuevos, productos innovadores, productos de calidad como ya ustedes conocen y recordarles que el servicio de entrega es totalmente gratuito. ¿Cuáles son esos productos que distinguen a Ferrecomza de las demás ferreterías donde ustedes son líderes a nivel nacional y también local? Bueno, cada uno de nuestros productos como ser las canaletas, alucín, varillas, ángulos de hierro, cada uno de nuestros productos se instingan por ser de la más alta calidad. ¿A dónde está ubicado Ferrecomza en la ciudad de Cívico de Olanchito que ustedes están celebrando este primer año donde lo están haciendo de la mejor manera, haciendo entrega a domicilio y también haciendo regalías de 150 mamografías que a nivel nacional están participando todos? Así es, estamos ubicados al final del Boulevard Moyamarzuca, aquí en la ciudad de Olanchito. Los esperamos, ¿verdad?, con los brazos abiertos y también los invitamos para que puedan aprovechar esta promoción. ¿Cuál es el horario de atención y el número de teléfono para hacer cotizaciones para que ustedes les brinden la atención necesaria a cada uno de los pobladores? Estamos atendiendo de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Puede realizar sus cotizaciones a través del 9281, 9188 o en cualquiera una de nuestras plataformas digitales como ferrecomza.com y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en LinkedIn. Una noticia muy importante que dará a conocer en este primer aniversario que ustedes están celebrando en nuestra ciudad de Olanchito, Ferrecomza trae nuevos productos innovadores a disposición de la población de Olanchito, Arenal y Jocón y toda la región del Valle del Agua. Es correcto, ahorita estamos introduciendo nuevos productos, contamos con tablillas PVC para techos, contamos con pisos vinílicos de diferentes colores para que ustedes puedan ambientar sus espacios. También tenemos panes WPC que se utilizan para las paredes para que ustedes puedan decorar sus hogares, sus negocios y darles un nuevo look. Por la compra de 5.000 empiras o más en nuestras 15 sucursales a nivel nacional, recuerda que estás participando en el sorteo de 150 mamografías que solo Ferrecomza te lo regala por su preferencia. Desde el municipio de Olanchito, lloro con el auxilio en cámaras de Darío Valle, yo soy Naván Gutiérrez, para Olanchito TV Canal 23.